Ante la intención manifiesta de los diputados actuales y electos del Partido Revolucionario Institucional de Desaparecer la Junta de Coordinación Política en el Congreso del Estado, Enrique Velásquez, diputado electo por el PRD, anticipa que su partido no permitirá que se consume el hecho porque eso permitiría que el PRI actúe de manera autoritaria. Y la rendición de cuentas, porque lo otro, la ausencia de la coordinación dificultaría los acuerdos y entonces volveríamos a ese PRI autoritario donde se decidían las cosas del legislativo, del ejecutivo y eso es un asunto que los PRDistas no estamos dispuestos a pasar, no lo vamos a permitir. Apuntó que en lugar de desaparecer la Junta deben estudiarse modelos para eficientarla. ¡Gracias!